Unidad de Diagnóstico por Imagen en Huautzinango. Le invita a que conozca su nuevo servicio en radiología digital, tomografía, ultrasonido, mastografía, ortopantomografía y rayos X hasta su domicilio. Unidad de Diagnóstico por Imagen en Huautzinango. La tecnología al servicio de su salud. Leona Vicario Nº 60, Huautzinango. Citas al teléfono 7627677. Unidad de Diagnóstico por Imagen en Huautzinango.